Sirenita ¡Inconfundiblemente! ¡Aquí está! ¡Cristina Taranta Ramiro! ¡Chica, chico! ¡Rígale con las fuertes formas! ¡Y ahora con cielo, producciones! ¡Ay, guitarrita y fe, compañera! ¡Ay, guitarrita y fe, compañera! ¡Ay, mañar a gallar! ¡Dejar un yaguay! ¡Tú han pa' la silvía, pulla pa' ya canti! ¡Ay, mañar a gallar! ¡Dejar un yaguay! ¡Tú han pa' la silvía, pulla pa' ya canti! ¡Ahí están las chingas grandes! ¡Bien, guitarrita y fe, compañera! ¡Si, che, chico! ¡Sichón, guay, guay! ¡Sichón, guay, guay! ¡Sichón, guay! ¡Sichón, guay! ¡Sichón, guay! ¡Vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, 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 vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, 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 vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡No vamos, no vamos! ¡Vamos, sirenita!